Dano chuta millon. Gwini rin ay. He su i le chuta chingana tigna. He su i le pascha na tigna. Wango kwa chua. Da katas es nana. Mahan en ay. Gango chintau. Shikobi diecinueve mi. Tina hisonde. Yan en niri was in. Gisa tau kwan le hechi. Shikobi diecinueve mi. Go he su i le chuta chingana. Shikato hakan le no. He su i le chuta chingana. Shikuto sa he. Tine le go chint. Tzato be enya. Tzato zeni. Go chint kiskata ale ni male. Azo. Chinsuka tine le. Shikwa shi ni. Nishin shi ntai. Tzine go nindo. Tzine shki shima chen le. Kwi chinti shi tishin no. Tzato zeni. Ni okwa tau chuta tine le. Nga chuta chine shki kata fiko tzen le. Kwa zini. He was in. Tzine timi yana. Kianga. Tikui shi sata shingia. Nikui he. Nkha. Sikwa. Kwa ne huanza. Kondo ho. Kwa unanda. Wachato meni. Nyaki ndani. Tinele nga. Kwa tze. Tzato e lani. Nda. Tzato. Tzato. Kianga was in. Tina ha. Chuta chinga na. Chwa. Nda kwangi kwa sh ingya. Cha meni. Kwa shi tine. Was in. Katatsu. Yana. Tinele. Kianga. He was in. Meni. Shimele. Gahewu. Chuta chinga. He. Ndala. 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 El trabajo de los niños y los niños y los niños y los niños y los niños. contagi nina rica tabe chino ngao as inca no ya no ni si sin sin ay ya jaira mina nina rica tabe chino si ingok ah